Hola mis pequeños deblitos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a explorar sitios abandonados Son sitios muy chulos, muy guapos, que tienen por aquí en tu silla ¿Me vais a enseñar sitios nazis? Sí, sí ¿Sí? ¿Me vais a enseñar sitios nazis? ¿Sitios ocultos? Sí, sí ¿Sitios que no he visto en mi vida? Estamos en nuestras tierras y yo nunca he visto eso en mi vida Así que hoy es la primera vez que lo voy a ver junto a vosotros Así que, no sé, ¿cuántos likes puedo pedir? 50.000 likes para volver a explorar más sitios abandonados Suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos para no perder ningún vídeo Y ahora, vámonos, que quedan muchos coches chulas Vente Vale, estamos en un cuartel militar en una zona de Galicia Supongo que la gente de aquí la conocerá ¿Dónde es exactamente? En Bayona Aquí perdidos a la mano de Dios Y la verdad es que ya tiene un poco de curiosidad la cosa porque está muy limpio Antiguamente esto lo utilizamos como una especie de búnker militar para la defensa Así que no hay mucho que explicar sobre la historia Simplemente cañones de por banda y muchas cosas Vamos a ver un poco ¿Esto qué era? ¿La salita de reuniones? La sala esta Venían a jugar aquí Venían a jugar por aquí o qué Pero tenían como cuartitos divididos, ¿no? Por aquí, por aquí Bueno, si yo veo que a la gente le gusta este tipo de vidrio, vengo de noche Miedo Vamos a pasar con el miedo Yo no lo conozco, o sea, yo estoy yendo porque digo Por aquí tiene que haber algo Vamos bien, vamos bien Si me equivoco, tú dímelo Hostia, tú qué guapo, ¿no? Cuidado con la pizza, ¿no? Mira qué chulo La zona del café, aquí venían a relajarse con su estanque Seguro que tenían cois aquí metidos Echaban la cañita Se ponían ahí a recorrer ¿Crees que se pondrían a pescar aquí? ¿Vamos adentro? Allí había una calavera diabólica Uy, qué susto No, es caso, no es diabólica Es donde hay de comer todos los días Es diabólica Vamos, a ver qué hay aquí Buah, esto ya... Ya da un poquito de coche, ¿eh? A ver, nos vamos a meter en un sitio que lleva rojo No se ve un quijote aquí, ¿eh? Nos vamos a matar, ¿o qué? No 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 Bueno, lo primero ya las escaleras Mira, tú Para partir con la cabeza Tal cual, ¿no? Esto aquí entra V Se lo come No entra Se lo come, ¿eh? Uy, las escaleras, qué miedo, pijaos Cuidado ahí, ¿eh? No nos queremos demorar Uy, a los de tiro Uy, qué miedo Y es todo Mira que dejo ¡Leno! Estamos debajo de una montaña, ¿no? Sí Guay ¿Para dónde tiro? ¿Para abajo? Para abajo ¿Para abajo? Sí ¿Hay más cuatros abajo o qué? Es más bonito ¿Y más divertido? ¿Qué hay debajo? Uy, se pierde ¿Qué? ¿Cómo que se pierde esto? ¿Qué hay? Vete, vete andando ¿Qué hay? ¿No? ¿A qué hay? ¿Hay menos una habitación? Son los cañones ¿Hay cañones? Abajo son los cañones ¿Cañones de polvada? Esos mismos Mira, una habitación Aquí se dejaron 800 botes de spray, ¿eh? O sea, no se cortaron a la hora de hacer el graffiti Pues ya, venga, más burro ¿Qué voy a hacer? Pues nada, me voy a meter Os juro a la montaña y a la pintar de la pintilla ¿Otra habitación? ¿Esto que iba repartido? ¿Caadro no tenía su habitación o qué? Seguramente se guardaría ahí la metralla ¿La metralla? Sí ¿Qué metralla? ¿Qué metralla contada? ¿Esto es el principio, no? Delfín ¿Cómo que es el principio del fin? Cuidado con el boquete ¿Cómo que es el principio del fin? ¿A dónde va a verse llevar esto? ¡Uy, qué miedo! No te hay más Pero si no se ve nada Sí que se ve Vamos a ver qué hay ¿Otra habitación más? ¿Se arrepienta que esto es de un guardia? Uh, allí sí que hay una cabra rara Uh, qué mal rollito de esa carita ¡Polí! No, no me desees, por favor ¿Polí conmigo? No lo dejéis sola ¿Habrá alguien escondido o algo? No lo sé No me digas no lo sé No soy adivino ¿Hay alguien? Hola ¿Miraste que pone allí al fondo? No, te vigilan Me estás rayando Este ya estaba ¿Cuándo? No sé, dijo yo ya estaría, ¿no? La primera vez que vengo No sé ¿Cómo que no? ¿Nos vigilarán? Sí, la cámara Me están mirando los suscriptores a través de una pantalla ¿Te da mucho? Sí Mucho, mucho Un poquito ¿Por qué hay vías? Llevarían las vagonetas con mercancía para disparar balas en los cañones ¿Te vamos a ver después? ¿Sí? Claro ¿Qué te gusta más? ¿La derecha o la izquierda? La derecha a mí me da que eso parece el túnel de la caca A ver el túnel de la caca ¿Pero ahí se puede bajar, en serio? ¿O por dónde vamos a bajar? Hay escaleras ¿Por dónde se llegan? ¿Por aquí? Es que hay dos sitios diferentes ¿A dónde quieres ir primero? ¿Qué son los cañones? Son los dos cañones Dios Un carajo ¿Qué no viene nada aquí? ¿No te ha acabado? No ¿Esto no te ha acabado? ¿Y tenemos que bajar por aquí, en serio? ¿En serio? Bueno, a ver si hay una baratilla para una parte no me la agraves Pero hay que tener cuidado con esto Tú, mira Salos los Los de rojo a la fuerza Buena, coño, tú Esto da Me da un poco de camine Mira, se divide otra vez las Más bien ¿Vamos a la derecha primero? ¿O de frente? Eh... ¿A cuál aconsejas? ¿Cuál te conoces? Los dos Vivo con miedo La 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 Cuidado con esa ¿Qué me aparece la niña? ¿Vuelves a hacer...? ¿Qué fue? ¿Esto fue? ¿Qué pegó cacharrazo? ¿Esto tú? ¿Te voy a meter con la luz en la cabeza? A mí me estás gustando No digo, entero Mira, ya están ahí ¡Cabrones! Parad ¿Cómo le haces la niña todavía? Vale Qué guapo es eso, ¿no? Es un tobogán Tírate por el tobogán, Pati Sí, claro Está súper bien Por aquí Hombre ¿Bajar o bajar? No sé Igual bajar muy rápido Sin freno Seguro ¿Habrá algún vagón de eso? No sé Vamos al final de la vida A ver si hay algo Las personas con gasma Que no vean este vídeo, por favor Se van a asustar un poco Pero yo, ¿eh? Aquí ya no está tan limpio Sí, no Aquí ya hay ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay nada ¿Pato? ¿Qué? No debería saber venir Ay, la madre que me parió No puedo moverme Adiós Ay, no me gusta el fondo, güey Estamos llegando al primer cañón Tengo el corazón a mí por ahora, ¿eh? ¿Qué? ¿Es un cañón? Claro La parte de atrás ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Por qué no va a cerrar? No lo sé ¿Para que no entre la gente por aquí? Ya hemos llegado al primer cañón ¿Cuántos cañones hay? Tres Hay tres cañones Este es el primero A ver si llegamos a 50.000 likes ¿No? Había dicho 50.000 likes Para enseñarles los siguientes Porque seguro que me va a morar mucho Ahora voy a seguir investigando A ver qué hay por aquí Y volveré Volveré Así que vamos afuera Mejor me despido Teo Bendito Tres Teo Tres Tres tel Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.